Hey yo J, bring it down, come on J, junto a Doco y la Z MVP Come give it to me, give it to me Come give it to me, give it to me Come give it to me, give it to me Dangerous Ella sabe que tiene el control No me puedo sacar su sabor Me quita sueño, no puedo dormir Sueño cada día su cuerpo sentir Me gusta cuando camina lento Me gusta cuando baila el limbo Pero ella me hace sufrir Si esto sigue así yo me voy a morir Ella es como un infierno que me quiere atrapar Si tú te vas con ella te puede hasta matar No mires sus ojos que se la condena Toma tu corazón y después lo envenena Ten mucho cuidado de lo que andas buscando Después tú no sabrás ni el cómo ni el cuándo Ahí está en su red entre cuatro paredes Ahora trata de cavarte y timbre ya no puedes Y es muy dangerous Y es mysterious Y me viene loco y ya no sé qué hacer Quiero comprender por qué es tan dangerous Y tan mysterious Está clavada en mi corazón No quiero más dolor Ya no aguanto más este dolor Ya no quiero más sentir amor Pero no puedo sacarla de mí No tengo el valor para dejarla ir Me gusta cuando camina lento Me gusta cuando baila el dembow Pero ella me hace sufrir Si esto sigue así yo me voy a morir Ella me tiene muy mal Me tiene tigre y loco y tampoco lo puedo ni pensar Estoy intrigado con su manera de actuar Será su perfume, su silueta, su mirar Es una enfermedad que a mí me hace tiritar Ya la vez tú ves que esto tampoco lo puedo dominar Yo sé que tiene algo oculto que me atrae más Como mi mágica, dangeroso a tal Ella es muy dangerous Ella es mysterious Y me viene loco y ya no sé qué hacer Quiero comprender por qué es tan dangerous Es tan mysterious Está clavada en mi corazón No quiero más duro Y tú loco Aléjate de mi vida Tú eres la fruta prohibida Entrar será muy fácil Pero difícil la salida Tus ojos se notizan Tu cuerpo me esclaviza Prefiero alejarme Porque mi mente tú la desquicias Me tienes anonadado Por ti me siento enviciado Aléjate de mi mente Porque a mi vida tú le haces daño Tú eres la tentación Cualquiera cae en tu soga Eres muy peligrosa Y más adictiva Ella es muy peligrosa Ella es mysterious Ella es mysterious Ella no sé qué hacer Quiero comprender Por qué es tan dangerous Es tan mysterious Está clavada en mi corazón No quiero más dolor Estamos de vuelta Un pato con la sexta Están dangerous Come keep it to me Come give it to me Dangerous Un pato con la sexta Un pato con la sexta Gracias.